¿Para qué les sirve un campamento a mis hijos? Es una experiencia de vida en la naturaleza. Valoran lo que se les da en casa. Se adaptan y viven nuevos retos. Incorporan habilidades y experiencias para toda su vida. Mejora el desarrollo físico y la salud. Conviven y hacen nuevos amigos. Se divierten y juegan. Se hacen más autónomos e independientes. Son más seguros y forjan su carácter. ¡Vámonos de campamento! Campamento Español 2019 ... ... ... ... Gracias por ver el video.